Pongamos que quiero añadir más de una máscara a una composición. Por ejemplo, creo una máscara como esta y luego voy a crear una máscara como esta. Fijaos que ahora mismo tengo dos máscaras. Bueno, la manera en la que se mezclan esas dos máscaras las podemos modificar en las operaciones de la máscara. Si os fijáis, las dos máscaras están en modo sumar, lo que significa que están sumando el área de las dos máscaras y eso es el recorte que me está generando. Pero podemos modificar esto. Por ejemplo, voy a agarrar de la máscara número 2 y en vez de decirle que quiero que esté sumando, le voy a decir que quiero que esté restando. Esto lo que haría sería restar de la primera máscara a la segunda. Y tener esto en cuenta, After Effects lee para crear estas operaciones, lee siempre de arriba a abajo. O sea, a la primera máscara le estoy restando la segunda máscara. Otra opción que tengo sería intersecar. Intersecar lo que hace es que nos quedamos con la zona común entre las dos máscaras. Y por último tendríamos otra opción que muchas veces nos interesa, que es ninguno. Ninguno significa que la máscara existe, la máscara está, pero no está recortando. Muchas veces utilizaremos esto para jugar con las máscaras y con efectos. Por otro lado, tenemos una última opción de operaciones en la máscara 1, por ejemplo, que es el invertido. El invertido lo que hace es que hace todo lo contrario a lo que está recortando esa máscara. Por lo general una máscara recorta y se queda con el área de dentro de la máscara y lo que está fuera de la máscara es lo que desaparece. Pero si yo invierto la máscara 1, lo que va a hacer es todo lo contrario. Va a recortar la parte interna y se va a quedar con la parte externa. Y por supuesto nosotros podemos seguir añadiendo máscaras y operaciones. Por ejemplo, puedo querer sumar la máscara 2 o puedo querer restar la máscara 2 o intersecar la máscara 2.